Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear Tú eres un chiste cabrón, cada que intentes cantar Cada que intentes rapiar, cada que intentes rimar Pobre payaso que usa todo el mundo pa' conectar con la gente Dicen latino gang pero pisas a tanta gente Pa' dar mensajes, mijo hay que ser coherente Si tú no eres artista, al menos ser prudente Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Palserito abre los ojos y ve el poder que tienes Otro chiste malo son los nombres de tus álbums José Vibras, colores con la energía del diablo Si hablaste mal de la familia porque mezclas el negocio Socio, la vida te va mal por pretencioso 50 millones vieron que te burlabas de mí Cambiando de lugar, eso te gustaría a ti Todos ánimos bellos en las portadas de revista Y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta Retomaste foto de la prensa Donde es algo peor, donde me da vergüenza Luego preguntaste, cabrón, las diferencias Entre tú y yo, pendejo Es que yo no soy tan mierda Tú quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal Pero por romperte el culo van a saber del nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable me arma un caso Soberán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu negra intención Si haces pura mamada para pegar una canción Tienes un documental hablando de salud mental Pinche hipócrita de mierda, de eso no puedes hablar Las culeras, las clases deberían meditar Mira cómo estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te mame la verga cuando estás haciendo un mal Los videos musicales también son para expresar Pero expresas pura mierda, que es como me das Estamos en siglo XXI y esclavizadas A las mujeres como perras, pena ajena es lo que das Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar Tienes 37 años y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Mira maná y mira man que también son global Y su motivación está en la humanidad Van repartiendo amor, lo reciben pa' atrás Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar Eso se llama ser atista perro Eso se llama ser atista perro Un buen vaquero a nada le tienen miedo Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos Porque si va pa'l mío ya estaría en el cementerio No quiero a tus achichiques que me estén tirando luego Decídete si eres o no eres reggaetonero Defiende tu arte ya no seas embustero Yo esto lo hago pa' divertirme Porque lo amo y es mi pasión Perro recuerda que ya soy rico No es por negocio y la ambición Voy a escupirte en la cara mijo siéntate y aprende Botella tras botella lo pego en la gente Arriba de The Weekend con Ariana Grande entiendo No se ocupa promoción si la música se siente Hay gente haciendo arte de enero a diciembre Tú peleando con Grammys porque no los mereces Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso al que te ama no al que vende Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza Mientras yo grabo esta pieza la piel se me eriza Jamás vas a sentirlo tu voz solo la risa Y como lo dije antes yo me monto al avión Pero solo Dios decide si voy a volar o no Tenía un estadio lleno en tu país, en tu ciudad Medalla puta madre nunca me pude llegar Eso te causa mucha gracia ojalá no te pases igual Porque como lo dijo Ariel el karma viene y se va Todos tratan de reprimir mi personalidad A mi me gustan mis tatuajes me gusta mi flow Si ser naco es ser feliz pues claro que lo soy Mi música es de ustedes pero mi vida no Agradezco los consejos pero quien los pidió Mejor si ganos ustedes yo tengo mi jubilación Y si me dedico a esto solo por su amor Yo aquí voy a mi tron, tranqui sin presión Canto hasta cuatro horas en concierto solo por pasión Pero volviendo a retomar el tema principal José tira la piedra y te escondes tras la ansiedad Y aunque pa' esta sociedad tu eres alguien muy cool Aguanta vato no todo el mundo quiere ser tú Si decidí pintarme el pelo es porque un huevo se minchó Si quieren un referente sería Chester Bennington Yo soy un girasol porque con música es sano Cuando escucho lo tuyo me dan ganas de ir pa'l baño La música del reggaetón es necesaria en esta vida También me hace mover el culo y me trae alegría Pero no la porquería que tu sueltas mal vibroso Arcángel, yankee y tegodón son ejemplos sabrosos Ya pa' acabar el tema y ponerte un fin Si no aprendiste con el recio espero que conmigo sí Ojalá que sea la última vez que alguien te parta el culo Por lo pronto este vaquero te dio con la punta aguda de la bota Compa fuma mota pa' que te vuelva a frenar y ya no caigues pa' lo loca Buenos días, buenos días Josecito Buenos días, buenos días Josecito Topaste con un norteño checulito No es pesadilla, te ha matado el vaquerito Pobres, yo veas el que guau, guau, guau Guau, 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 yo ole Hoy me levanté, bromiste y me tienes que aguantar No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear Te eres un chiste, cabrón Cada que intenta es cantar Cada que intenta rabiar Cada que intenta rimar Pobre payaso que usa todo el mundo pa' conectar con la gente Dicen latino gang pero pistas a tanto gente Pa' dar mensajes, mijo hay que ser coherente Si tú no eres artista, al menos sé prudente Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Falsarito abre los ojos y ve el poder que tienes Otro chiste malo son los nombres de tus álbums José vibras colores con la energía del diablo Si hablaste mal de la familia porque mezclas el negocio Socio, la vida te va mal por pretencioso 50 millones vieron que te burlabas de mí Cambiando de lugar, eso te gustaría a ti Todos salimos bellos en las portadas de revista Y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta Retomaste foto de la prensa Donde salgo peor, donde me da vergüenza Luego preguntaste cabrón, las diferencias Entre tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda Quieres que me reconozcan por mi peor error carnal Pero por romperte el culo van a saber del nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no debe estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable enviaron un caso, eso verán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu negra intención Si haces pura mamada para pegar una canción Tienes un documental hablando de salud mental Pinche hipócrita de mierda, de eso no puedes hablar Las culeras, las clases, deberían meditar Mira cómo estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te mame la verga cuando estás haciendo un mal Los videos musicales también son para expresar Pero expresas pura mierda, que es como me das Estamos en siglo XXI y a esclavizar A las mujeres como perras, pena ajena es lo que das Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar Tienes 37 años y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Miramaná y Miramar que también son global Y su motivación está en la humanidad Van repartiendo amor, lo reciben pa' tres Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar Eso se llama ser atista perro Eso se llama ser atista perro Un buen maquero a nada le tiene miedo Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos Porque si va pa'l mío ya estaría en el cementerio No quiero a tus achitiques que me estén tirando luego Decídete si eres o no eres reggaetonero Defiende tu arte ya no seas embustero Yo esto lo hago pa' divertirme Porque lo amo y es mi pasión Perro recuerda que ya soy rico No es por negocio ni la ambición Voy a escupirte en la cara, mi hijo Siéntate y aprende Botella trago de ella, lo pego en la gente Arriba desde el weekend con Ariana Grande No se ocupa promoción si la música se siente Hay gente haciendo arte de enero a diciembre Tú peleando con Grammys porque no los mereces Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso al que te ama no al que vende Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza Mientras yo grabo esta pieza, la piel se me eriza Jamás vas a sentirlo, tu voz solo la risa Y como lo dije antes yo me monto al avión Pero solo Dios decide si voy a volar o no Tenía un estadio lleno en tu país, en tu ciudad Medalla puta madre, nunca me pude llegar Eso te causa mucha gracia, ojalá no te pases igual Porque como lo dijo Ariel, el calma viene y se va Todos tratan de reprimir mi personalidad A mi me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow Si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy Mi música es de ustedes, pero mi vida no Agradezco los consejos, pero ¿quién los pidió? Mejor síganlos ustedes, yo tengo mi jubilación Y si me dedico a esto, solo por su amor Yo aquí voy a mi tron, de trenqui sin presión Canto hasta cuatro horas en concierto, solo por pasión Pero volviendo a retomar el tema principal José tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad Y aunque pa' esta sociedad tú eres alguien muy cool Aguanta vato, no todo el mundo quiere ser tú Si decidí pintarme el palo es porque un huevo se minchó Si quieren un referente sería Chester Bennington Yo soy un girasol porque con música sano Cuando escucho lo tuyo me dan ganas de ir pa'l baño La música del reggaetón es necesaria en esta vida También me hace mover el culo y me trae alegría Pero no la porquería que tú sueltas mal vibroso Arcángel, Yankee y Tegodón son ejemplos sabrosos Ya pa' acabar el tema y ponerte un pin Si no aprendiste con el res y espero que conmigo sí Ojalá que sea la última vez que alguien te parta el culo Pero pronto este vaquero te dio con la punta aguda de la bota Compa fuma mota pa' que te vuelva freno y ya no cagues pa' lo loca Buenos días, buenos días Josecito Buenos días, buenos días Josecito Topaste con un norteño checulito No es pesadilla, te ha matado el vaquerito Pobre payaso que usa todo el mundo pa' conectar con la gente Dice el latino gang pero pisas a tanto gente Pa' dar mensajes, mijo hay que ser coherente Si tú no eres artista, al menos sé prudente Hoy me sabe a mierda, traigo un malvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Palserito abre los ojos y ve el poder que tienes Otro chiste malo son los nombres de tus álbums José Vibras, colores con la energía del diablo Si hablaste mal de la familia porque mezclas el negocio La vida te va mal por pretencioso 50 millones vieron que te burlabas de mí Cambiando de lugar, eso te gustaría a ti Todos salimos bellos en las portadas de revista Y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta Retomaste foto de la prensa Donde salgo peor, donde me da vergüenza Luego preguntaste cabrón las diferencias Entre tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda Quieres que me reconozcan por mi peor error carnal Pero por romperte el culo van a saber del nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no debe estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si la innombrable enviamos un caso Soberán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu negra intención Si haces pura mamada para pegar una canción Tienes un documental hablando de salud mental Pinche hipócrita de mierda, de eso no puedes hablar Las culeradas que se deberían meditar Mira como estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te mame la verga cuando estás haciendo un mal Los videos musicales también son para expresar Pero expresas pura mierda, ¿qué es como me das? Estamos en siglo XXI y a esclavizar A las mujeres como perras, pena ajena es lo que das Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar Tienes 37 años y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Mira maná y mira mal que también son global Y su motivación está en la humanidad Van repartiendo amor, lo reciben pa' tres Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar Eso se llama ser artista, perro Eso se llama ser artista, perro Un buen maquero a nada le tienen miedo Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos Porque si va pa'l mío ya estaría en el cementerio No quiero a tus achiticles que me estén tirando luego Decídete si eres o no eres reggaetonero Defiende tu arte ya no seas embustero Yo esto lo hago pa' divertirme Porque lo amo y es mi pasión Perro recuerda que ya soy rico No es por negocio y la ambición Voy a escupirte en la cara, mijo, siéntate y aprende Botella tras botella, lo pego en la gente Arriba de The Weeknd con Ariana Grande entiende No se ocupa promoción si la música se siente Hay gente haciendo arte de enero a diciembre Tú peleando con Grammys, ¿por qué no los mereces? Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso al que te ama no al que vende Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza Mientras yo grabo esta pieza, la piel se me... Te prendes cuando alguien viene y tu avión aterriza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo. Gracias.